Te pregunto cómo estás, cómo va la pre-temporada, la adaptación de los grupos. La verdad que es muy cómodo, desde que llegué allá a Mar del Plata y el plantel me recibió muy bien, me hicieron sentir muy bienvenido. Y ahora que vinimos acá a Córdoba también, de la misma forma, tanto el cuerpo técnico, los compañeros, la gente del club, me hace sentir muy bien. Para que le juntes un poco al hincha, de los pasos en el fútbol y de lo que te podés aportar a este equipo. Ahora vengo de Defensa y Justicia, pasé por el fútbol holandés, los inferiores en Boca. Y creo que lo que le puedo aportar al equipo es, obviamente, el sacrificio que tenemos todos los compañeros a la hora de recuperar la pelota. Y después, en la parte ofensiva, Darío me pide que pase mucho al ataque, que aporte en lo ofensivo. Y bueno, creo que lo puedo ayudar en esa toma. ¿Venís con Poca continuidad de pensar? Sí, el segundo semestre no tuve la suerte de jugar mucho, de tomar el primer semestre. ¿Te sedujo a venir al instituto? ¿Qué cuestión es? Sí, desde el primer momento que me dijeron de venir, no lo dudé, porque es un grande de la categoría y que siempre pelea para ascender. Te llamó la atención, me parece, en Twitter, ¿no? La cantidad de saludos que recibiste apenas te confirmó como jugador. Sí, la verdad que desde el primer momento ya la gente me recibió muy bien en las redes sociales. Entonces me sentí muy cómodo, es lindo el cariño. ¿Te sorprendió un poco también por ahí tanta gente? Y eso por lo que uno iba leyendo. Sí, sí, la verdad que sorprendió porque capaz del club que vengo no se utilizaba mucho y acá, por lo que veo, lo usan bastante y está bueno. Te pregunto cómo van a llegar a la primera fecha según lo que vas viendo. No, vamos creo en un camino ascendente. Estamos por el buen camino y vamos a llegar a la mejor forma. Una de las cosas que más le preocupaba a la gente era la defensa. La temporada pasada que fallaba mucho y bueno, de no haber sido por Chiarini, por el instituto hubiera sufrido más todavía. ¿Cómo se van formando en ese lugar? Estamos formando muy bien, lo estamos trabajando mucho. Quizás por el juego que tenemos que es bastante ofensivo, a veces pareciera que la defensa sufre un poco más, pero es porque siempre pensamos en el arco rival y vamos a buscar los partidos. Nosotros proponemos jugar en el campo del rival. Es decir, se va a ver un equipo que arriesga. Sí, un equipo que sale a buscar los partidos, que quiere ser protagonista, que en cualquier cante quiere salir a buscar los tres puntos. ¿Es un objetivo o un deseo? ¿O van, vas a ascender? Sí, yo creo que todo el jugador que viene acá, desde que llegó, que quiere ascender. Es un objetivo y también es un sueño para todos, tratar de llevar el club a la primera nueva división. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.